Mi nombre es Sergio Huescar y imparto un taller de doblaje aquí en la Semana de la Ciencia y lo que hacemos básicamente es enseñarles un poco cómo es el procedimiento, es decir, cómo se ha universalizado cualquier producto audiovisual, pues convirtiéndolo a nuestro idioma, que es lo habitual. Lo que hacemos con los chicos y con las chicas es les ponemos, bueno, les doy una pequeña charla en el que le hago pues alguna indicación con respecto a lo imprescindible en el doblaje, que es el tema de la sincronía, el tema de la interpretación y el tema también de la técnica de voz y a partir de ahí les ponemos un vídeo y luego ellos hacen una práctica, una práctica en la cual pues ven un take y tienen que doblarlo para luego escucharse.